hola chicos cómo están en el día de acá en Chagran chicos vamos a hacer un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda en el episodio anterior quedamos con una entrega de misión pero ya la entregué nada especial en un terminal nada especial ahora voy a acercarme y tratar de ver si es que puedo encontrar por acá algo de información o algo relevante a lo que estamos haciendo no supuestamente ya tendríamos todo listo o sea sería un poco raro no poder y voy a vender la chatarra tengo yo tengo 15.000 entonces tengo muchas cosas fíjense yo creo que voy a vender lo más barato o sea de todo lo que tengo todo eso vale lo mismo pareciera que es el mismo pechón un arma común y tenemos tres cascos pareciera iguales también este es poco común es común es común es probablemente últimamente ya no sé qué vender o sea pero me lleno bastante rápido cosas wow tengo 50 tengo 600 muchas muchas oh oh mucho mucho pues no sé realmente qué puede ser útil entonces no sé no sé exactamente qué es lo que hay que hacer ahora vamos a ver por qué por lo menos en temas de información ya hemos entregado todo voy a apagar eso un rato vamos a ver vamos a ver no sé no sé cuál es cuál lo sé no sé es la verdad que están estas misiones dentro de esto de una manera y ya no sé no sé no sé cuál es cuál lo sabe no sé No sé si ayudé a él o no lo ayudé, la verdad... Lo que voy a hacer es pasar... ...por todos los lugares... Probablemente voy a meterme al centro de investigaciones también... ...que está ahí. Pero antes de eso voy a... ...eliminar esto. Hola, Kim Connor. Suplices, trade, procuramiento. Todo lo que necesitas, puedo ofrecer. Aunque escucho que tienes a Vetra Nyx que te mantendrán bien stockado. ¿Sabes a Vetra? He trabajado con ella en el Nexus en esos días de caos. Pero necesito tierra bajo mis pies. Y pronto, hopefully, trade va a flujer en Eos. ¿Es Eos trading con cualquier nuevo partners? Ahora mismo, solo el Nexus. Pero tengo contrato con Wildcat Salvages y Independientes Miners. Hay más. Sí. ¿Verdad? 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 Pero no es suficiente para un hogar. ¿Verdad? No es suficiente para mi casa. ¿Verdad? Lo demás es mi responsabilidad. ¿Verdad? 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 No hay que tenerla. No hay que tenerla. No hay que tenerla mutinada en el nexus. La mutinada intentó convidarla a la gente. Ella no ha hecho. Y muchos de ellos todavía son sus contactos y sus enemigos. Si Eftra Nyx tiene consejos para ti, yo escucharía. ¿Cómo acabasteis aquí, Connor? Me? Tú eres el gran explorador. Yo llego la formación de requisitos. ¿Vale? Todos aquí hay alguna cosa. Me dejé la misma de casa. O... Aún... Me pregunta otra vez. Nos vemos luego. Seguí bien, vuelve de nuevo. Pien. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cecí bien? Veo. Seguí bien. . Alguien Alguien Hola Esto es mucho que necesitan Un remnante gigante es... Definitivamente algo Pero ahora sabemos lo que estamos tratando Al menos Eos tiene una irrigación sustentable Nosotros estamos tomando buena atención de nuestra nueva casa Esas personas independientes necesitan negociar con nosotros para agua Sí, es un malo que los afectemos Quieren que los nexuses los dejemos solos Pero qué tal de esos remnantes gigantes Si hay otro, deberíamos ayudar a sus vecinos Los ideales no deberían ser matadas Si esto ocurre cerca de la advent, deberíamos ir y ayudar Lo traeré a Bradley ¿Quién sabía que ya necesitábamos políticas internacionales? Gracias, Writer De alguna manera, la vida alrededor de aquí ha sido más interesante O sea, me está preguntando sobre... ¿Ayudaríamos o no al otro tipo, al otros hueones Que nos encontramos en unos episodios anteriores? Y le dije que sí, ¿por qué? Ah, Pathfinder ¿Puedes darme tu opinión sobre esto? Estoy planeando clases para nuestra primera escuela Cuando tenemos una Algunos dicen que no deberíamos enseñar la historia de Milky Way Todo irrelevante ahora, aparentemente Nosotros estamos formados por esa historia Nosos niños deberían saber cómo y por qué Se me mueve la silla solo, sí Tal vez te cambiará algunas mentes Gracias por parar Pathfinder Otra vez Claro Entonces, estoy solamente investigando Por si me faltara algo Y no haya visto o hablado, por decirlo así Para evitar dejar algo colgando por ahí Pero la verdad que ese que me dice que hable con los equipos estos que se perdieron O bla, 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 bla No me cansa mucho Y tampoco es que pueda poner otro puesto acá, por lo menos Fíjense que aquí ya no hay nada O sea, me manda siempre los puntos No hay nada Ehhh Yen, la viabilidad está en cien por ciento Los voy a ir un rato a esta fábrica, a esta sala de investigaciones Como lo único que se me ocurre que puede quedar, o sea que puedo hacer ahora y después ya tengo que subirme al Tempest, no hay, no hay que detrás Oh, me arde el ojo así que me voy a echar gotitas, ya me las he hecho Eh, veamos Ahí tengo dos lugares, el Tempest es gigante Este es uno Que hay otro terminal Estos son terminales de investigación Debería poder meterme, ¿no? O no es acá Parece que no es acá Es aquí Ya, pareciera que aquí sí es Tengo tantas cosas, o sea Fíjense que por lo menos aquí tengo estas armas que son Totalmente comunes Eh, no me sirve de nada Todo esto es común también Lo malo de esto es que no puedo No puedo deshacerme de ellos Fíjense todo esto es común Estos son raras Eh Pusos de asalto Nivel 30 Yo no sé ni siquiera hay que nivel Ese era francotirador Banshee Banshee Todas estas cosas son Es que no Por ahora no puedo hacer Y tampoco sé si es que esta es mejor Que la que yo tengo Pistola ultra rara Me dice Pero claro Yo no Solamente puedo Investigar la primera Porque no me sirve nada Investigar la otra Porque no puedo tampoco No me deja Fusir No me quiero gastar Todos mis puntos Tal vez debería haber Investigado solamente la 3 La 4 Oh, ah no No, necesitas tener Necesitas haber Investigado Fíjense Partes de la 1 Sigues a la 2 Y así Estas son armas Y armaduras Cuatro Fíjense Y el 5 Interesante, ¿ah, no? Interesantísimo Los vas como juntando Así, por decir Uno Dos Tres Cuatro Ese ya es nivel 30 Y acá lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Y ahí no me sirve de nada Porque Ah, sí No, ya no me alcanza Pero fíjense que claro Investigué casi todo ahí Eh Y este es ultra raro Y claro Me encantaría Pero no Todavía no Bueno Ya no me queda No me queda Siempre partes del primero Y Terminas Después Estas son raras Ya no me alcanzan Ahora Desarrollar Es otra cosa Desarrollar es Eh Crear Eh Por decir así Cosas nuevas Cada cosa es diferente Supongo que O sea, bueno Este Parece Buena idea O sea Tenemos acá un montón De estas cosas No, no un montón Pero bueno Regeneración Vamos a usarlo Eh Fabricamos Casco Relico Ahora Todo lo que sea Eh Yo por lo menos Me voy a quedar Con Voy a fabricar Esto también Tengo harto Material No pensé Que tendría Tanto La verdad Fíjense que Ese es Un Plano Ultra Raro Eh Pareciera que Ese es Mejor Siempre Quiero crear Quiero crear Lo que es Raro Porque claro Crearlo Lo común De que sirve De nada Por lo menos A mi no me parece Que sirva Así que voy a Solamente Crear Lo raro Fíjense que hay Otra Nos falta Material Y también Nos falta Material Para crear Esas cosas Nos falta Material Pero me gustaría Dejar solamente Lo raro Y lo ultra Raro Y el resto Deshacerme Porque la verdad Que no saco Nada Quedándome Con cosas Que no me sirven Al final Pero acá No me deja Desaguar Desaguar Viene a ser Como Por decirlo Alguna forma Llamar Los materiales Los objetos Que no No sirven Creo que se puede Hacer vendiendo Me parece Pero fíjense Que todo eso Me pide material O sea Creo algunas cosas Y eso ya me Me dejó Como que Un poco lleno Entonces me voy A ir Al negociante Que está Acá Y ahí Voy a Voy a Venderle Lo que me parece Que no me sirve Que en realidad Es casi todo Lo común Y lo sub Que no Me interesa Es todo lo común Y lo que Me va a quedar Con lo raro Y con lo ultra raro Es lo único En armas Por lo menos Armaduras Y eso Tal vez En objetos Como de ensamblaje No Entonces Aquí Empieza El tema O sea Partamos por armas Porque la verdad Que prefiero verlo así Esa está bien Ese es un objeto Creado Fíjense Fíjense La diferencia Entre S Tendencia 95 Ahora Este lo podría vender Hay que dar con eso Mucho mejor Entonces tenemos Esa Y voy a vender Todas estas Que son Comunes Un poco común Pero No me sirven No quiero Quedarme con cosas Que no me sirven La verdad Lo que pasa es que Tampoco me muestra Mucha información No sé si aquí Dice algo Dice algo Esencial daño Regeneración de salud Resistencia Al daño Y aquí Fíjense Esa es una mierda Esa es una mierda Esa es una mierda Esa es una mierda O sea Mierda 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 Me quedo solamente Con eso Yo me voy a quedar Con el resto De mierda Ese Mierda 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 Es como lo mejorcito Llego con uno No me voy a quedar Con dos No sirven 15 puntos de experiencia Daño De las armas Y este 6 daños De los poderes Combates 3 daños De las armas Voy a quedar con esa Esta la voy a vender No sirve de nada Tampoco Esa es la 2 Esa es la 3 Y voy a vender esta Porque claro Obviamente la otra es mejor Acá Tengo estos dos comunes Que Los voy a Los voy a vender todos Y me voy a comprar Obviamente Lo voy a comprar No he gastado plata Así que Podría Tranquilamente Comprar Comprarle eso Es suficiente Yo creo Que Esto es Materiales Teológicos Minerales No tiene Nada Eso tiene Tampoco Tiene Y yo Tampoco Es que tenga Mucho Entonces Yo creo que Bueno Podría revisar Que vende O sea No Una mierda Por lo menos En este caso En No No Esas No Esas No Esas mierdas Fíjense que me gasté Todo lo que tenía Ya, pero bueno Igual investigué cosas nuevas y vendí cosas que no servían Y Supuestamente solo me queda Solo me queda una cosa En el diario Habla con el superviviente, me dice Y eso La verdad que ni siquiera me lo muestra No, voy a irme acá El otro no me lo muestro O sea Aunque sea ya hace muchas cosas Dentro de Dentro de EOS O sea Hace bastantes la verdad Estaba como 6 o 7 capítulo Leaving Atmall All clear Gil's been asking if you can come by Según la misión Tracking a remnant architect The one we fought ended up in orbit Amazing Fue el agua que matamos Que locura Anomaly detectada Probe away Anomaly found Tracking a remnant ¿Por qué? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No ¿Verdad? Hay algo más ¿Qué será? No sé, vamos a ver Hay más, fíjense Pues ya no No ve nada más Y se encontró Esas dos posibilidades Habla con Aison y su ayudante Para volver A desplegar alitos Pues vamos a volver acá Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten Bajo el video, compartan el canal y apreten la campana Arriba, ya los veo pronto